Corramos un estúpido velo con todo lo que ha pasado Bueno, hola, bienvenidos gente de Youtube Hoy vamos a jugar con Jesús al Pokémon de Añil Si, no me voy antes Que es tonto, pero bueno, no pasa nada Como está tocando los huevos ya Así que vamos a empezar con la partida Si, vamos a empezar, ya es la cuarta vez que empezamos Bueno, si, es que ha habido problemas técnicos Pero eso no se dice Dale, dale Dale, al señor Hola, te doy la bienvenida al mundo Pokémon Mi nombre es Samuel Oak, aunque la gente me conoce mejor como profesor Oak ¿Se llamaba Samuel? Pues no lo sé Se ve que sí Este mundo está habitado por unas criaturas fascinantes llamadas Pokémon Para algunas personas los Pokémon son compañeros con los que siempre se puede contar Me tapas, me tapas Vamos a ver Tienes tu protagonismo Aquí soy yo la protagonista, no tú Uno eres nada Otro Dale Otro nos dedicamos a investigar A investigarlos para aprender todo sobre ellos Y también hay personas que se dedican a entrenar como yo Que soy un entrenador de Pokémon Sí Y usarlos para combatirlos ¿Te quieres callar? Conocidos como entrenadores Pokémon O sea, sé yo Sí Aquí es donde entras, tú ves Yo Te estoy diciendo ¿Por qué no hablas un poco sobre ti? Nada, tampoco hemos hecho hablar Vale, vamos a ver Nos cogemos la chica Sí, porque a los otros no sabes cambiar Sí, sí Pero cállate Claro Que claro Que me muero ya Ya veo ¿Me podrías decir también cuál es tu nombre? Vale, nos vamos a poner Jen ¿No? ¿Tu nombre es Jen? Sí Vale, y este es su nieto Sois amigos desde la infancia Aunque también habéis desarrollado una sana rivalidad El problema es que no se acuerda del nombre de su nieto Ferdinand Tiene la Zeimer ¿Lo llamamos Ferdinand? Bueno, oí, claro Es que ellos no lo saben Pero ya, como es el cuarto intento ¿Le llamamos Ferdinand? Bueno, es que antes se llamaba Manolo, ¿no? No, Ramón Ah, Ramón No, me gusta más Ferdinand ¿Ferdinand? ¿Cómo? Ferdinand Ferdinand No Ferdinand No se puede, no Ferdinand ¿Para Ramón? O Manolo Ramón Es que Ramón es mejor, ¿no? Venga, dale Ah, claro Se llamaba Ramón ¡Qué despistado! ¡Qué memoria! Si no se acuerda ni de su nieto ya Es que tiene cinco hijos Que no se acuerda de los nietos ya Bien Tu propia aventura Pokémon está a punto de comenzar Jen Sueños, aventuras, retos Todo eso Te espera el maravilloso mundo Pokémon Adelante Sí Había pensado una cosa para ¿A dónde me vas a pagar? Ah, tiene que te voy a pagar Encima que te voy a ayudar Había pensado una cosa para los de los Pokémon Si no me pagas me voy Si le ponemos emotes 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 O sea, emotes Te vas a poner emotes Emotes, que me he equivocado En plan, rollo Eh, podemos decir Dejad en los comentarios como quieres que sea el próximo Pokémon Venga, vale O el primero que comente en el vídeo Que lo acepto El próximo Pokémon se llamará como él O algo así Venga, me parece bien El primero, el primero que comente Pues ya lo sabéis El primero que comente En el vídeo El próximo Pokémon que capturemos tendrá Su nombre Vale, lo ponemos clásico, ¿no? No Miento, completo Y 10 likes, eh 10 likes o si no, no hay más Pokémon ya Es cierto 10 likes Para el capítulo 2 de Pokémon Explotado, ¿de qué? 10 likes Si no hay likes No hay Pokémon ya Que yo trabajando de gratis, hombre Eh, completo, ¿no? Eh, completo Venga, con todas las generaciones Y lo ponemos normal, ¿no? De primeras Venga, venga Sí, porque no Ya haremos un null lock De esos Mira, tengo la switch Mira, se ve de puta madre, tío El juego, eh Se ve Se ve muy bonito En verdad Oye, ¿se puede verla ahora? No puedo, ¿no? Antiguamente había un juego En que podías hablar al reloj Pero no recuerdo a partir de cuál era El Esmeralda Es que me suena que a Fola se lo he visto Pero no, es en el Esmeralda Supongo que así es la vida Me dice mamá Los hijos crecen y emprenden Sus propios proyectos Yo no sé Si tienes la cámara Muy rara colocar O soy yo Pero Es que me tapas Si me siento normal me tapas Pero no sé por qué Porque estás muy para atrás, Jesús Ah, es por la perspectiva De que yo estoy más atras Claro Pase lo que pase Recuerda que tu madre Siempre estará orgullosa de ti En tu aventura a Pokémon Mentira Mira Mr. Mike Este es el criado de la casa, ¿no? En verdad ya Como ya sabes Lo que te va a decir el vecino Sube para arriba Y que venga el profesor Directamente Pero Jesús nos pelea Sí, sí No, no Ya está, ya está No, no Pero es que si no Otra vez haces Pero ¿a dónde vas? Insensata No sabes lo peligroso Que es meterse en la hierba Sin tener Pokémon Vamos a poner el remedio A eso, anda Acompáñame al laboratorio Un viejo verde Cuidado Tú fíjate del Hombre, carajo me fío Fíjate de un viejo Y acompañarle a su laboratorio Bueno, tiene cinco hijos, ¿eh? Y tiene muchas probetas Tiene cinco hijos Imagínate que cada uno es una madre Abuelo, ¿vas a decirme Por qué no necesitabas Con tanta urgencia? Estoy harto de esperar Ah, sí Os había llamado Para algo importante Desde luego ¿Por qué me miraba a mí? Mirad En esa Pokémon Hay tres Pokémon No sé Me pone la mano La cara y todo aquí Si es que Nada Creo Que ya tenéis edad Para recibir a vosotros Primer Pokémon Y aprender a combatir con él En mi juventud Fui un magnífico entrenador ¿Sabéis? Pero mago viejo Me apetece jubilarme ya Como Jasú Yo estoy ya jubilado Pero como último legado Me gustaría que vosotros también Convirtiréis en un entrenador Competitivos No sé qué es lo que ha dicho Porque lo ha saltado Bueno Eso supondrá O sea, no supondrá Ningún problema Soy el mejor Dale ya Que mucho texto Mucho texto Dale, dale Ramón Le den por culo ¿Qué hacemos con Ramón? Ahora, elige un bicho ¡Ay, no! Que no me quiero ir Yo hoy elegiría A Squirtle Squirtle Vale Tenemos a Bulbasaur Este creo que era Charmander Tampoco lo hago feo En verdad, eh Tenemos a Pikachu también, eh No, Charmander Charmander Te lo acepto Enseñalo también Si quieres a Squirtle Yo nunca me cogí a Squirtle Pero vean Por si alguien no lo conoce Que supongo que sí Todo el mundo ¿Quieres que nos cojamos a Squirtle? ¿Por cambiar? No, no Charmander, Charmander Es que luego de agua Hay muchos Son todas las generaciones, eh Bueno, es verdad Son todas, eh En verdad Una, pilla el Charmander ¿Sí? Venga, sí Muy típico Pero, venga ¡Ole! ¿Le ponemos el mote? Uy, creo que he dado golpe Con el móvil Posiblemente He hecho así ¿Qué mote le ponemos a Charmander? Jesús Hombre, hombre Encima Estaría bueno Encima que no se va a morir Porque lo has puesto sin vida Ajá Hombre, morirse se muere Lo que pasa es que lo podemos utilizar otra vez Claro, pero lo puedes usar No se muere del todo Ajá A ver Ah, que lo has puesto para que salga el Pokémon fuera Ah, sí Has quedado en mi trampa ayer Qué guapo, ¿no? Escoger el Pokémon que tiene ventaja frente al tuyo Claro, como buen hijo de... ¿Eh? Pues nada Hijo ¿Y ahora qué? Como buen hijo de pi... ¿Ya nos podemos ir? No Tienes que hablar con él y combatir, ¿no? Has quedado en mi trampa No, me ha dicho lo mismo ¡Hala! ¡Vete a la mierda! ¡Eh! No me deja irme Porque quiere combatir, creo Venga Primer combate Pokémon Contra Ramón Esto en verdad no me hace falta para nada Luchar Arañazo No hay otra cosa ¡Eh! ¡Hostia! ¿Me ha quitado más? ¡Hostia! Te lo mata, ¿eh? Espérate que nos mata, ¿eh? No, no, te lo mata, te lo mata Cien por cien Sí, sí, te lo mata ¿Por qué? No sé, tiene que estar preparado así o algo Estoy... Normalmente en los juegos Pokémon Creo que siempre está preparado para que ganes tú Pero aquí te ha reventado, ¿eh? Pues nada He perdido contra Ramón Y te ha robado 40 euros encima Te ha robado dinero Hijo puta Ramón Venga Ramón, déjame Eso, vete ¿Y ahora quién me cura Pokémon? Supongo que él, ¿no? Antes de macharte, Jem A ver Falta una tercera persona a la cual le tengo que entregar un Pokémon Se suponía que tenía que venir de Ciudad Verde Además también tenía que entregarme un paquete importante No creo que le haya pasado nada grave Pero me empieza a preocupar ¿Y si se perdió por el camino? Si no es mucha molestia Podría ser Ciudad Verde para encontrarte con esa persona Vaya por Dios ¿Está curado? No ha sonado Míralo a ver No, habla con los de al lado Creo que te dan Pokébol y pociones y mierdas ¿No? Este no me ha dado nada A ver, a ver el otro O eso es en Esmeralda Es que cago, tengo un lío yo Este tampoco me ha dado nada A ver este No, ese no da nada Ese sí que no da nada ¿Este no da nada? ¡Ah, coño! ¡Eh! Mira, pues me ha curado Charmander Bueno, Jesús Vale, vámonos Con el control se le corría, ¿no? Que no, que no Ah, no Sí Ah, pero tenía lo de control Con la C Con la C Con la C Sí, es con la C Pone con la C Vale A ver, muévete Yo le aprieto la C Tío, la vieja Espectuosa No me deja Uy va, uy va, uy va Vale, es por aquí arriba Uy va, uy va Vamos amadísimo, ¿eh? Es por aquí arriba, ¿verdad? Sí, dale, dale para arriba ¿Son randoms, entonces? A ver Ay, mira ¡Ay! ¡Priper! ¡Pokémon de ruta! Menuda puta mierda ¿Nos llevamos Pokémon, no? No Tienes que cargártelos, creo Tendrás el típico tutorial de... Ojo, ¿eh? Escúchame, el Charmander Es una puta mierda Luchamos que me coge a Pikachu Pero no me puto jodas, tío Es que no, mira Ya estoy jodida de vida otra vez No, mira Mira cómo te ha dejado ¡Jesús sigue vivo! Ya subí de nivel Menuda puta mierda de Charmander, tú ¿Qué es eso? Una poción Si tienes que volver para atrás a curar No, no, ni si te ocurra metete No, no Vete a curar, vete a curar Otra vez voy para... Madre mía Un Vidaf ¿Puedo escaparme? Prueba a ver cuánto te quita el vid Bueno, ya nada He escapado sin problema Solo por curiosidad Porque vamos Y que tengo que ir otra vez al... Al tío, claro Uy, era aquí, ¿no? Sí, sí, ahí, ahí Joder, como tengo que venir y todo rato Pero no puedo comprar todavía curas Uy, te sirve la garganta Sí, me estás sirviendo la garganta por haberme reído Y si no puedes comprar curas Cuando llegues a hacer otro Pokémon O sea... Lo raro es que no te haya dado a nadie nada, ¿no? Que no me ha dado a nadie nada Desgraciado, cabrones Mira tu mochila ¿Cómo abro la mochila? Bolsa Cerrar Una poción No tengo una puta mierda No tienes nada, ¿eh? Ústima, pobre Runa ¿Guardamos? Venga, guarda Así ya no se borra la mierda de... De lo del audio De lo de la música Vale, ¿para dónde es? Por aquí arriba, ¿no? Por ahí, por ahí, sí Pero no te metas por toda la hierba Baja, mía Ese sí es bueno Un marip Pero no tengo Pokémon Ese sí es bueno Uy, va Le sacamos tres niveles Un anfaro no estaría mal, ¿eh? Le damos Dale ¡Viva, viva! Es una puta mierda Se ha paralizado y todo, tío ¡Va! Estoy paralizado ¡Dale, Jesús! Vaya mierda, Jesús, hijo Se ha sido culpa, coño El bicho de mierda El Pokémon se llama Jesús, idiota No me puedo mover Es una puta mierda, bicho Lo has elegido tú, ¿eh? Ya, pero yo no tengo culpa Es que es una mierda ¡Vamos, Jesús, confiamos! Pero escúchame ¿Eso ha sido tú? ¿Ese poquillo que le ha quitado ha sido tú? Sí, creo ¿Y por qué, coño, le estás quitando ya tampoco? ¿Te ha hecho algo para bajarte el ataque o qué? No lo sé Le da un crítico, ¿eh? Es que lo de ahora la C ¿Por qué no lo de ahora la C? ¿Y ese Kakuna? ¿Cómo cojo las cosas? Ah, no es una valla, ¿no? No, es una flor Es un adorno Tengo que pegarme con ese ¿El Kakuna lo puedes pillar? Mierda, puta, colar Con ese tío habla Que es de la tienda Que a lo mejor te da cosas No me va a hacer de combatir No, creo ¡Ah, Pichy! No lo sé por qué ¡Uy, va! ¡La que me ha dado! Me mata, ¿eh? No Te la matas tú ¡Ay! A tres de vida, tú ¡Hostias! ¡Uy, va! Ahora sí estás muerta Huye, huye El siguiente golpe te mataba Habla con este Oye, usted ¡Gracias! ¡Grande! Esto no te daba cosas Vale, pues nos curamos, ¿no? Déjame que corra yo Anda, porque si no No, 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 no No gastes No gastes No gastes Eh, baja Pero eso necesito Ahí, algo Miniseta No es puta mierda No te metas, no te metas No te metas, no te metas Ya estás Ese combate, ¿verdad? Cerca A ver, habla No, lo mismo, ¿no? Ah, no Es el que te explica Lo de los saltos De los bordillos Ah, lo de saltar, ¿no? Derecha Cuidado No Hay una Pokémon ahí, ¿eh? No jodas Huye, huye, huye Huye que se muere ¡No puedo! ¡Estoy débil! ¡Adiós! Coge la bola Repelente ¿Vale? ¿Y esto? ¿Y ya estás? Esto no es vayas, ¿no? Hemos quedado No, no, no Vale, vamos a curar Lo que no sé es porque tienen relieve Porque normalmente las flores en el Pokémon no tienen relieve No vamos a ver Supongo que será ¿Es para dónde? Por la izquierda Ahí ¡Ojo! Centro Pokémon Ala, ya pues cura Ala, qué guapo ¿Cómo se ve? Entonces ya puedo comprar, ¿no? No lo sé Es este tío Hola, señor Sí, se puede ¡Uf! Te deja de comprar supers Pero son muy caras, ¿eh? Compras 10 Pokés Están un poco caras, ¿eh? Me arruino Solo puedo 7 Pero, escúchame Esto es porque le han puesto dificultad a posta 5 Eh, a ver, pilla Es que me arruinó, ¿eh? 5 Tío, pobre Esto es por la dificultad Pociones me ha dado el tío Sí, llevas dos pociones Vale, hay que buscar O sea, que entiendo que entonces dinero se gana poco Y las cosas cuestan mucho, ¿no? ¿Entiendes? Quiero entender Hay que buscar a... A lo mejor te da la caña, ¿eh? Son muy bonitos Oh Una caña de pescar te podrás hacer con todos ¡Ole! ¿Estás random o salen puros Magikar? A ver, prueba a pescar ¿Aquí puedo pescar? Sí, claro ¿Aquí, no? Sí Caña de pescar Usar Dale Y ni que le tienes que dar Pero sí le he dado No le has dado, le has dado tarde Sí, le he dado Le he dado Le he dado Ojo ¡Uy! ¡Ojo, eh! Un Dempider de estos ¿Un qué? Un Dempider Esto sí que es un Dempider ¿Qué es eso? Un Dempider Ahora sí ¿Qué hago? Es agua, bicho No es mal, Pokémon Lo que pasa es que... Le tiramos Pokéball Tírales arañazos ¡Uy! Si le hacemos otro no lo matamos, ¿eh? Dale, dale más arañazos ¡Hostia! ¡Hos va! ¿Otro, no? Sí Ya, ¿no? Le tiró Pokéball No, estás muerta ¡No! ¡Ole! La primera vez que mueres No iba a ser un capítulo bueno Si no habías muerto alguna vez He acudido al centro Pokémon Por culpa de Jesús Ya está vivo, ¿no? Lo entiendo Pesca otra vez A ver qué sale A ver Vamos a ver Parece que no pican Por lo menos que lleves algo de tipo... Ahora no van a picar, ¿sabes? ¡Eh! Dale otra vez, dale otra vez ¡No quiere! Ahora ¡Me cago en la puta, tío! Ha sido muy lenta Cuando soy rápida no pica Nada No, pues ¿por qué no registras? ¿Qué pones registrar? Será para asignarlo ¡Ojo! ¡Otra vez! Hostia, a ver Es que entonces te va a reventar, tío Es que está el puto 4 Prueba otra vez A ver si Jesús Ortiz no te hace burbuja Pero si hace burbuja está muerta Hidrochorro Se han debilitado los ataques de fuego Pero no tienes ninguno Hidrochorro otra vez ¡Oh! ¡Ha fallado! ¡Te lo haces, eh! Dale otro ¡Vamos! Dale rojo ¡Oh! Mochila, ¿no? Pokeball Usar Se me hace raro estar sin teclas O sea, sin botones Yo tengo una liada con el puto ¡Toma! ¡Ya lo hemos capturado! ¿Ha pillado aquas? Sí ¿Qué monte le pones? ¿Qué le ponemos? Patricio O esponja Caramardo Ariel Aunque no sé Es macho, es macho Es macho, es macho Pero no puede ser Ariel ¿Cómo se llama el padre de Ariel? El rey de los mares ¿Tretón? No ¿Qué dices tú? ¿Cómo se llama? ¿Zeus? ¿Cómo se llama? El rey de los mares El dios del mar ¿Neptuno? No ¿Neptuno? ¿Cómo va a ser Neptuno? Se me va Neptuno, ¿no? Posidón Eso Posidón Y le pones Posidón A una mierda araña Posidón Así Así cuando salga a pelear Impone mal Madre mía No sabes ¿Este quién es? Me cago en la leche No, que esto es historia Ah, vale ¿Vienes de parte del profesor Oag? Es verdad Habíamos quedado en que hoy iría a su laboratorio Para que me entregara a mi Pokémon Anda Es el tonto que ahora venía ¿Qué le pasa? Es que nunca he salido de Ciudad Verde No sé en qué dirección está Pueblo Paleta En esa dirección dices Jo Ya has tenido que venir a buscarme desde tan lejos Anda Empieza bien Mi nombre es Rojo Ah Este es rojo y el otro es azul Yo te agradezco de veras que hayas venido a recogerme Iré a ver al profesor Oag enseguida Te lo prometo De hecho, creo que tú también tienes que volver, ¿no? ¿Por qué? Porque tenías que venir a buscarle a él Ahora te darán las Pokéballs, supongo Era para aquí abajo, ¿no? A lo mejor es que nos hemos adelantado en comprar Y ahora te las han dado Ve para la izquierda un momento Mira Déjame, yo corro Esto abajo, ¿eh? Para la derecha Ahí, baja Y ahora para... Para abajo Métete, métete, ya da igual Estás a más nivel No creo ya que... Que te maten al Charmander Vamos, no lo sé, ¿eh? Puede ser también, ¿eh? Por aquí, ¿no? Sí Va mamadísimo, ¿eh? Vale, vamos a ver qué pasa ¿Qué es lo que quieres ahora, abuelo? Tengo mucho que hacer Mis Pokémon tienen que hacerse más fuertes Relájate un poco, hombre Que acabas de empezar Es verdad, estás muy pesado Rojo Querido muchacho ¿Me has traído? ¿Es tan importante? Sí, un paquete, ha dicho Sí, aquí, espere Aquí tiene Ajá Tres unidades de Pokéde extraídas De... ¡Ah! De Dejoen Por eso, por eso no tenías Pokébolina Porque no te vengo a la Pokédez aún ¿El qué? ¿Pokédez? ¿Qué es eso? Ejemplo Bueno, esto es alto secreto Pero Desde hace unos años He colaborado en un proyecto Con una empresa Tecnológica de Joen Queríamos construir Una especie de enciclopedia Electrónica Pokémon Para que los entradores Puedan registrar Y consultar información De cualquier especie Genial Con esa enciclopedia Podré saber Que Pokémon son los mejores Bueno En parte Sí En parte No La Pokédez ahora mismo Está vacía Estas son las primeras unidades Que se han construido Por eso quería pediros Una misión importante Vamos Que la probemos nosotros Que llenes la Pokédez Te va a decir El lodo de siempre Estaría dispuesto A llenarla con información De todos los Pokémon De la región de Canto Plim Plim Pero eso es imposible Son cientos de especies De Pokémon por descubrir El Plim Plim También lo ha dicho No Lo ha hecho el muñeco Cuando le ha salido Leerte idiota Lo sé Lo sé No es imposible Yo lo hice Fui capaz de hacerme Con todos Es el rojo ¿No? Yo sí lo haré No sé si le seré De mucha ayuda Pero usted ha confiado A mí para esto Vale Nos va a entrar Una Pokédez Supongo que ahora Te dirá Que no puedes atropar Los Pokémon Sin Pokémon Mira También nos entro Unas Pokémon Y pociones Que podáis empezar Con un buen pie Ya lo hemos hecho Te lo he dicho Que no estamos adelantando Además del Pokévial Una herramienta Que todo entrenador Debe tener ¿Qué es eso? ¿No te acuerdas? Eso es que creo Que es de De los juegos estos ¿Sabes? Creo que cura Los Pokémon De una Qué fastidio Yo quería desafiar A los líderes De gimnasio Aunque no tenga Centro Pokémon al lado Creo que puedes curar ¿Ah, sí? Con eso Creo que sí, ¿eh? Míralo ahora Puedes hacerlo, Ramón Vuestra aventura Pokémon La marcáis vosotros Pero si por el camino Podéis ir llenando La Pokédez Ja Lo que voy a hacer Es pedirle a mi hermana Un Pokerradar Para saber Qué Pokémon aparece En cada zona Ni se os ocurra Visitarla Y pedírselo A nosotros Nosotros primero Aponia Uh, podemos ver Lo que sale En cada zona Con eso Pues ya sabes Solo uno de los tres Puede convertirse En maestro Pokémon Y pienso ser yo Qué pesado Vete ya, pesado Ramón Vale, ciudad plateada Hay un chico muy majo Llamado Brock ¡Honda! Que es líder del gimnasio Si le vencéis Os entregará su medalla De gimnasio Y podréis convertiros En un aspirante Para participar Algún día En la liga Pokémon Ve a ver a la hermana Del pesado ¿Y dónde está La hermana del pesado? En su casa Viva a mi lado, ¿no? Es de arriba Sí, a la derecha Esa No sé si será esta O esta es la madre No lo sé Sí Aún me debe el dinero Que le presté Cuando se fue de vacaciones A otra región Y si te la doy a ti Eso le daría mucha rabia Ostras Pero eso hay que asignarlo ¿Había controles para Cuando asignas un objeto? La verdad es que no lo sé Pero aquí sale Voy a guardar Asigna las cosas En bolsa, ¿no? Sí A ver Aquí tenemos La caña de pescar ¿Qué es eso Que pone Poker Rider? No sé Uy Uy Ah, que en vez de llamarlo Poker Radar Lo llama Poker Rider ¿O qué coño es eso? Un servicio de taxis Voladores que te harán Volar por canto O sea, que puedes volar Directamente sin necesidad De... Hostia, pero es que Entonces se pasa rápido Esto Restaurar la salud De tu equipo Pokémon Se recarga en los centros Pokémon Se recarga en los centros Pokémon O sea, cuando lo gastas Luego tienes que ir al centro Pokémon A curar Para que se recargue ¿O cómo? Supongo que sí, ¿no? Eh, supongo no Pero no sé cómo lo supone A ver, dale a lo de volar A ver si te deja volar al pueblo Al que hemos ido ya Lo usas Si puedes El boss está aquí, ¿no? En la arriba ¡Hola! ¿Y cuál es la ciudad plateada? A ver Es la de arriba, ¿no? Sí O sea, es todo recto O sea, es todo recto Vete al pueblo de antes Qué guapo Que se pueda volar ya, ¿no? Y métete a la ruta de abajo A ver con el Poker Radar A ver qué hay Por curiosidad ¿Aquí? Sí No, por el otro lado Era por la derecha, ¿no? Baja Abajo, abajo Es que hay más camino, ¿eh? Sí, pero eso creo que Es del pueblo ya, ¿eh? Aquí A ver, dale ¿Y cómo lo saco? Dale En plan, bolsa Poker Radar Poker Radar Usar ¡Oh! Zayda Lobro Ah, tampoco te creas Tampoco hay Porque este es tipo fuego Y este no tenemos El... El Marip es el único interesante Aunque bueno Un Starmie tampoco hubiera estado mal, ¿eh? Starmie hubiera estado bien, en verdad ¿Quieres que probemos? Mejor que el Dupitar Quizás, ¿eh? Pero si sale en el agua, ¿no? Por lo menos es psíquico agua Creo que es psíquico agua, ¿no? O es solo agua, espera Y los Pokémon estos que están aquí volando En plan, los que están en los árboles No se puede hacer nada No, jodos Psíquico agua, psíquico agua Pero vamos una a ver qué sale Pero es que no hay agua, ¿no? Aquí O sea, el Stardew tiene que salir solo A ver, baja Es la ruta 1 A ver Es que no hay agua Vete para la izquierda Que por ahí nos entra A lo mejor sale aquí en las hierbas Mira, el Lady va a salir aquí Tienes aguas, cárdatelo Que así le beleas ¡Uy! Toma por ver más A ver, perro ¿Das muchos puntos, no? Ah, aquí se reparte la experiencia para todos Baja, no lo sé A ver, sube Oh, F, no No va a haber agua, ¿eh? Sí, sí, ahí Ahí abajo, ahí abajo A la izquierda, míralo Vale Vamos a usar la cara Ah, mire Y hay una Pokeball Pero no lo puedes cruzar ¡Ah, mira! ¡Ahí lo pone! A curar Es y viajar Vale Guay Usar ¿Y esa si la asignas? ¿Entonces en qué tecla se pondrá? No lo sé Asignala Es que no sé cómo se asigna Te lo pone, dale Registrar Registrar F5 Usar Vale Joder Me pone nerviosa Los puntitos ¡Ah! ¿Lo has pillado? Lo has pillado Buah, tío Emisales barbobats De otra vez De otra vez Huyo Me lo cargo No, no Bueno, no Huyo que es agua tierra Me hace daño Coño, que si te hace daño Si tiene algo Lo que pasa es que está nivel 5 Lo mismo no tiene nada Joder No pican, ¿eh? No quieren Vale Ves pesando mote Usaida Hay que cambiarlo Hay que meter al otro La caja La araña Nada, ¿no? No, no, no ¿Se le puede poner el mote luego? No lo sé A lo mejor en la casa Habrá alguna casa Donde este Lo de cambiar emotes A lo mejor se le puede cambiar Desde ahí Tío, no pican, ¿eh? Ha salido el Shadak Y el barbobats Sí, el Star Yuno Y le va a costar Seguramente Joder Creo que es el más raro Vale, a ver No pica Jo ¿Por qué no picas? La madre que lo trajo No quiere, no quiere ¡Ay! ¿Ahora? Joder Joder, qué pesado Putos Aida de mierda Qué pesado ¡No! Ese era seguro No No, va a ser este Este va a ser ¿No? ¡No! 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 ¿Te imaginas que ahora voy y sale? Me lo creería ¡Dale! Es que era el nerdo Es que era el nerdo ¡Era el nerdo! Ese sí era seguro Es que estaba mirando Digo ¿Dónde está esto? Y pensaba que era el F4 ¡Ah! ¡Ah! Toma por culo, vámonos Me llama la mierda la araña Se ha acabado, ya está Por culo, tira para arriba Déjame que pulso lo hace Si quieres, madre de Dios Métete por la hierba, vaya que ¿Te imaginas que sale ahora? No Es en el agua, lo que pasa es que tendrá el spawn bajo ¿Sabes? Jesús, a ver, que me echas para la puerta Vámonos ya Qué fuerte Bueno, los dejamos por aquí En el próximo capítulo iremos Iremos a Ciudad Plateada Y seguiremos capturando Pokémon Ya tenemos a Charmander y la arañita Que se llamaba Poseidón Ah, eso no me acordaba Así que para el próximo capítulo Tenéis que dejar 10 likes, ya lo sabéis Y de todos los que comentéis Elegiremos un nombre para el próximo Pokémon Venga, me parece bien Así que nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao Adiós